La diferencia quisiera celebrar en esta fiesta Porque ha salido el sol en nuestra tierra Sí, en América yo creo Sí, en América yo creo Cuando salgo a jugar al lado del amor La esperanza le gana siempre a la tristeza Quiero oír esa voz que siga la canción Que por fin pintará una bandera Quisiera celebrar en esta fiesta Un mundo sin rencor y sin frontera Sí, en América yo creo Creo Sí, en América yo creo Check it down baby, let's go Que viva la bandera, un solo color Que siempre nos di el amor Si hay esperanza Siga tu corazón y que brote la pasión Que haya miles de sonrisas Un América unida Estrechando nuestras manos A luchar por nuestra vida Que viva la bandera, un solo color Que viva la bandera, un solo color Y agradezco a Pacifica la oportunidad que me da, esta linda oportunidad de estar en una final, es algo que no todos los días se ve.